Si intentamos ver algo positivo en todo lo que hacemos, la vida no será necesariamente sencilla, pero será de más valor. Sean bienvenidos a Actitud Constructiva. Hola, estamos en Actitud Constructiva, soy Miguel Ángel Esquivel, El Chocolate, sábado 6 de enero del año 2024, primer programa del año y con un super tema, el pasado ya fue, el presente es y el futuro no existe, el pasado se ha quedado atrás en los corredores del tiempo, el presente es lo que tenemos y el futuro no está listo para actuar. Voy a hablar en el programa sobre lo siguiente. ¿Por qué se llega a pensar en el pasado? ¿Para qué nos sirve el pasado? ¿Cuáles son los motivos de aferrarse al pasado? Esto está muy interesante. La vida es una sucesión de momentos presentes, solo el presente existe, vivir en el aquí y en el ahora es la base. Y frases sobre el presente para reflexionar. El futuro no existe, el futuro es una creación del pensamiento, la sociedad nos condiciona a sacrificar el presente por el futuro y también frases sobre el futuro. Y las conclusiones, es un buen tema, en la producción Jenny. El pasado puede servir como punto de referencia para las actividades en el presente. La cuestión es saber interpretarlo. El presente es el único tiempo aceptable, es lo que cuenta, es lo que nos define. El futuro solo puede ser modificado en el ahora. Por supuesto que hay que hacer planes para que el futuro y pensar en estos planes y que las actividades del presente nos ayuden a que se cumplan. La primera parte del programa es el pasado, la dividí en tres partes, el pasado, el presente y el futuro. En este momento voy a hablar sobre el pasado. Cuando pensamos en el pasado, tiene sus motivos. Citar un punto de referencia. Experiencias vividas. Recuerdos. Esto nos da motivación, alegría o nostalgia. Pensar en el pasado también puede ser por resentimientos, rencores. Hacer referencias del pasado es algo normal, es una constante. Pero esto no quiere decir que vivamos en el pasado. Un ejemplo. Te encuentras un amigo a una amiga y te dice Oye, no te veo desde aquel día. La referencia es del pasado. La última vez que vine a este restaurante, pedí X platillo o la especialidad de la casa, ¿no? La referencia es del pasado. Recordar es vivir. Pero sí es importante mencionar. No se puede vivir de recuerdos. Se vive de realidades. Hay dos preguntas que tenemos que hacernos. ¿Quién soy? ¿Cómo soy? Para responderlas, tenemos que referirnos a nuestro pasado. A nuestra historia. A un pasado ya vivido. Al que sin duda, seguimos ligados. Y del que es difícil escaparnos. Todos tenemos un pasado. Y de nosotros depende ser víctima de él o que sea nuestro gran maestro. ¿Para qué nos sirve el pasado? El pasado sirve en la medida que deja de serlo. Y que se tome como incentivo. En cada momento que estamos viviendo. Lo anterior ya fue pasado. Hace un momento entré aquí a la cabina de producción. Y ya fue pasado. Y no te pregunté cómo la pasaste. ¿Comiste mucho? Si se nota. Hacer ejercicio, ¿no? El pasado debe ser un animador. Se puede complicar algunas veces. Pero hay que cambiar la emoción. ¿Y tú no me preguntaste cómo la pasé yo? Después, ¿sabes cómo la pasé? Entrenando mucho. Cerré el año entrenando. Y lo comencé entrenando. Y estudié mucho. La pasé bien. Tuve que hacer unos arreglos en la casa. ¿Quedó? Ahora una pregunta. ¿Cómo se describen ustedes mismos? Todas las respuestas. Todas las respuestas son pequeñas etiquetas. Que han acumulado a través del tiempo. Soy impaciente. Me enojo muy seguido. Me desespero rápidamente. Soy celoso. Soy sangrona. Soy tímido. Soy amable. Y más etiquetas. Las definiciones que tengan de ustedes pueden ser ciertas. Pero también pueden ser para limitarse. Etiquetarse impide crecer. Llegar a decir, así soy. Siempre he sido así. El usar etiquetas es una excusa para seguir igual. ¿Está bien el volumen? Pero mini leve. Para arriba. El usar etiquetas es una excusa para seguir igual. Tú me dices. ¿Por qué se ponen etiquetas? Para encasillar a una persona en cierto tipo de categoría. Y se pueden aceptar por comodidad. Las primeras clasificaciones vienen por los que se ponen etiquetas. En todo lo general de la familia. Y las ponen. Pues cuando uno es chico, ¿no? Un día me dijo mi mamá. Eres muy necio. Y le dije. Y me lo dijo varias veces. Y a la tercera le dije. Mamá, tenaz. Es muy diferente. El necio sufre. Me quería poner una etiqueta de necio. Le dije, tenaz. El taekwondo me hizo tenaz. Y hago deporte desde niño. De toda mi vida lo he hecho. Por eso me pasé un fin de año maravilloso. Porque hago lo que me gusta. Y si se llega a decir. Así soy. Es con el fin. De no intentar cambiar. Las etiquetas se estorban. El mundo que nos rodea. En gran parte no lo podemos cambiar. Porque influyen muchos factores. Pero nosotros. Sí podemos cambiar. ¿Cuáles son los motivos de aferrarse al pasado? Yo creo que la principal es evadir el aquí y el ahora. Y esto no es más que fugarse de la realidad. Además el pasado ya no tiene una realidad propia. Otras más. Encadenarse a algo o a alguien. Y esto es común. Por culpas. Sentirse mal. Por algo que se hizo. O por algo que no se hizo. Esto puede ocasionar arrepentirse de algo. ¿Qué es el arrepentimiento? Es insatisfacción con uno mismo. Mezclado con enojo. Cuando se reconoce todo esto. Y se trabaja para superarlo. Los nudos se desatan. Y el pasado se libera. Hay que arrojar. Las cadenas mentales. Que atan hacia algo. O hacia alguien. La mayoría de la gente. No le gusta hablar de su pasado. Y eso es para apuntarlo. Se cree. Que no hablar de lo que duele. Dolerá menos. Pero lo no hablado. Se venga del silencio. Y resurge con más fuerza. Si a mí me preguntan. ¿Cómo ha sido tu pasado? Yo respondería sí. Me ha ayudado. A ser lo que soy. Me ha formado. Por supuesto. Que ha habido rupturas. Pérdidas. Pérdidas. Y derrotas. Y derrotas. Pero las considero. Derrotas temporales. Que no son nunca un fracaso permanente. La mejor manera de aprovechar el pasado es viviendo intensamente el presente. Ya no podemos regresar al pasado para cambiarlo. Pero sí lo podemos contar de manera diferente. Cuando no recordamos nuestro pasado estamos condenados a repetirlo y cometer los mismos errores. Esto lo olvido. Lo dejo atrás. Pero si no lo recuerdas puede pasar eso. Volverlo a repetir. Ahora frases sobre el pasado. Me gustan. No sé si me gustan más las del pasado, las del presente o las del futuro. Pero están seleccionadas especialmente para ustedes. Para este programa. Una. El pasado nunca está donde crees que lo dejaste. Es de Catherine Ann Porter. Una escritora que nació en 1890 en Texas. Y murió en Maryland en 1980. Vivió 90 años. Dos. No se puede reescribir el pasado. Este es de un director de cine. Yai Asher. Que nació en Los Ángeles en 1971. Tres. La historia. No es una carga para la memoria. Sino una iluminación del alma. Este es de Lord Acton. Un historiador inglés que nació en 1834. Y murió en 1902. Cuatro. El pasado siempre será tu pasado. Aún si lo olvidas. Él te recordará. Es de Sarah Dyson. Una escritora que nació en Illinois en 1971. y vive en Carolina del Norte. Cinco. Lamentablemente, el reloj está corriendo. Y las horas están pasando. El pasado crece. El futuro se reduce. Las posibilidades de crecer. Y los arrepentimientos se amontonan. Este es de Haruki Mirukari. Mirukari. Un escritor japonés que nació en 1940. Y ha ganado varios premios. Seis. Los momentos del pasado no permanecen quietos. Se transforman en lo que queremos. Marcel Trams. Siete. La vida solo puede ser comprendida hacia atrás. Pero debe ser vivida hacia adelante. Es de Soren Kierkegaard. Un filósofo danés que nació en 1895. En Copenhague. Y murió en 1955. Y con este pensamiento. Termino esta primera parte del programa. El pasado ya fue. Ahora hablo sobre el presente. El presente es. Como que se bajó la música. El volumen. Tú. Tú. Tú dime. Es que a lo mejor yo soy. Es que yo también escucho la música. ¿Tú cómo la escuchas? Con volumen alto. Fíjate que yo tenía unos amigos. Que eran DJs. De una disco. Del Baby de Acapulco. Ya no oía nada. Llegabas a su casa. Porque yo los conocí. Viven ahí en Acapulco. Cerca del Baby en la Costa Azul. Llegabas a su casa. Y tenía la televisión a todo lo que daban. Le digo. Oye. Bájale. Está bien. ¿No? No. Por años. En 10. 12. No sé cuántos años fueron. DJ. De Baby de Acapulco. Sí. Por. Puede ser eso. Pero. Tú dime. Tú. Tú eres. La que dices. Yo también. Escucho la música. Con alto volumen. El presente es. Donde nos encontremos. Está el presente. El aquí. Y el ahora. El ahora es este día. Esta hora. Este minuto. El pasado se ha ido. Y el futuro. Ya será un momento presente para ser vivido. La vida. Es una sucesión. De momentos presentes. Como lo comenté. En la introducción. Esta parte del programa me gusta. El presente. Todas. El pasado. El presente. El futuro. Son tres tiempos importantes en nuestra vida. Pero el más. Es el que estoy hablando en este momento. Hay cosas que me han pasado en mi vida. Que me gustan. Pero esos ya fueron. Ese es el momento importante. La mente. Es una máquina incansable. Que no para. Y hay dos cosas. Que le inquietan. El pasado. Y el futuro. Y por esto llegan las culpabilidades. Y las preocupaciones. Las primeras. Son. Por el pasado. La culpabilidad. Y las segundas. Por el futuro. Les recomiendo el programa que hice. Culpabilidad y preocupaciones. Emociones inútiles. Ese fue del. Del 23 de noviembre. Parece. Parece que fue ayer. Un buen tema. Ahí está. En los podcasts. Para que lo escuchen. En realidad. El único tiempo que importa. Es el presente. Y es donde menos estamos. Llega a ser absurdo. Tener. Pensamientos. En otros lugares. Cuando queremos solucionar algo. Esto es muy importante. Para tomar en cuenta. Quieres solucionar algo. Pues en el presente. Te vas al pasado. Y estás pasando en el futuro. Y no se los. No se soluciona nada. Y eso es para apuntarlo. Yo soy feliz. Hoy. O no lo seré nunca. ¿Quién no ha escuchado esto? Antes me iba bien. Era feliz. Eso ya fue. Lo importante es ahora. No sabes. Lo que yo he vivido. Eso lo he escuchado mucho. Eso ya fue. Lo importante. Es ahora. No me he divertido mucho. Ya fue. Qué bueno. Solo el presente existe. Edgar Allan Poe. Un escritor norteamericano. Del siglo XIX. Él nació en 1809. Y murió. En 1849. Vivió nada más 40 años. Tomaba mucho. Fuerte tomaba. Era atormentado. Pero muy talentoso. Sus historias. Eran de misterio. Y dijo esto. El deseo principal de las personas. Es ser felices. Y siempre están esperando. Que han de serlo pronto. La fuga. Al pasado. Y al futuro. Son solo eso. Fugas. Cuando hay experiencias pasadas. De algo que no salió como se esperaba. También puede ser. Que se confió en alguien. Y falló. Y aparecen los mecanismos de defensa. Hay decepción. Y se llega a pensar. Que siempre. Va a ser igual. Ahorita estaba pensando en una relación. Me fue muy mal con esa chica. O con ese chico. Y piensa que el siguiente va a ser lo mismo. ¿Cómo? Bueno. Yo tenía una amiga. Que anduvo con alguien. Y después con el otro. Y del mismo nombre. Y no le salió bien. Ninguno de los dos. Pero no podemos pensar así. Que las cosas van a ser. Como. Como fueron antes. La desconfianza. Es un comportamiento. Muy común. Y cuando se quiere tener. Una vida plena. Hay que desechar eso. Nada de desconfianza. Según estudios de neurociencia. Nuestro cerebro. Está codificado. Para confiar. En otros. Porque de ello. Depende nuestra. Supervivencia. En el mundo. El cerebro nos recompensa. Cuando tomamos la decisión. De confiar. En los demás. La desconfianza. No es un impulso natural. No nacimos así. La gente. Se va haciendo con la vida. Pronto voy a tener un programa sobre esto. La confianza. Y la autoconfianza. Y también voy a hablar de la desconfianza. En enero no. Febrero. O marzo. Es que. Hay muy buenos temas. En el papel ya. Para. Estén pendientes. Como este. Oye Jenny. El programa de. La sonrisa. Que buen programa. Me lo. Me. Me llegaron buenos comentarios. Y tú sonríes. Que bueno. No. No sonríe. No puede dejar de sonreír. Esta parte del programa. Es el presente. La vida es increíblemente breve. Entonces tenemos. Que preguntarnos. Me gusta lo que hago. Antes de responder. Tenemos que pensar. Que solo tenemos una vida. Para ser vivida. Y no hay que malgastarla. Haciendo cosas. Que no nos gustan. Otra pregunta. ¿Quién dirige mi destino? Es una pregunta. Que tenemos que hacernos todos. Pues tú mismo. Yo mismo. Y esto es para apuntarlo. Tú eres. La persona más importante. Del mundo. Eso lo tienes que tener. Muy claro. Vive. Sé tú mismo. Sé tú misma. Disfruta lo que haces. Tus momentos presentes. Son tuyos. Para que los disfrutes. Vivir una vida libre. Eficiente. Efectiva. Y plena. Es una elección. Que cada uno de nosotros. Podemos hacer. Tenemos que enfocarnos. En el presente. Si no. Se perderían. Las dimensiones del tiempo. Y aquí hay una pregunta obligada. ¿Qué es el tiempo? Es la oportunidad que tenemos. Para realizar. Nuestra propia vida. Y cada quien decide. Cómo vivirla. La vida no significa. La vida no significa. Solamente. Perpetuar la existencia. Que viene siendo. Cuidar la salud. Alimentarse. Dormir. No. No. No es. No es solo eso. Vivir. Es estar dispuesto. Estar dispuesta. A enfrentarse. A las emociones. Y los desafíos. Y los riesgos. Y los riesgos también. Que la vida nos presenta. En cada etapa. Esforzarnos. No precisamente. En evitar. Las dificultades. Sino resolverlas. Para lograr. Lo que deseamos. Hay que arriesgar. Dijo. ¿Quieres facilidades? Vence dificultades. Ahora. No sé. Cuál. De los dos. Roosevelt. Porque hubo dos. Y presidentes. De Estados Unidos. Uno fue. Teodoro. Que fue presidente. En 1901. Hasta 1909. Y Franklin. Él fue. Más tiempo. Desde 1933. Se religió. Y hasta que murió. En 1945. En. En el tiempo. De la segunda guerra mundial. Y luego. Llegó Truman. Cualquiera de los dos. Dijo. ¿Quieres facilidades? Vence dificultades. Y sigo. Con esta parte. Del programa. El presente. Y esto. Es para apuntarlo. Para vivir. El presente. Con plenitud. Hay que aumentar. Las luces. Naturales. De nuestra razón. ¿Te gusta tu presente? Hay dos días. Que no existen. Ayer. Y mañana. Solamente. El aquí. Y el ahora. Está buena la música. ¿No? Es corto esto. ¿Te gusta la música que te mandé? ¿Sí? Es música muy alegre. Y además. Para bailar. Te pones a bailar. O te quedas así. Dale importancia. A tus momentos presentes. Si los desperdicias. Los habrás perdido. Los habrás perdido para siempre. Y ya no regresan. Cuando nos hacemos amigos del presente. Es estar en la realidad. Es como estar en casa. Si no nos sentimos bien en el ahora. Cualquier lugar puede convencernos. Y no se trata de eso. Es como decir. Hay nomás. Pasarla. El tiempo no regresa. Se va. Voy a comentar. Conceptos. Sobre el presente. Estos son. Conceptos. Nada más. No son las frases. Las frases vienen después. Son buenos. Pase lo que pase. Por más. Que cambie tu vida. Solo hay una cosa segura. Siempre es ahora. Dos. Hay que trabajar. Siempre. A favor del momento. No contra él. El presente debe ser un aliado. No un enemigo. Esto da. Sentido a la vida. Si es importante. ¿No? Trabajar. A favor. Del momento. No contra él. Trabajar. La mariana. 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 es para mejorar el significado de la vida. 4. Si te sumerges en el pasado, se puede convertir en un pozo sin fondo. No hay que vivir arrepintiéndose del pasado, el famoso hubiera, o preocuparse por el futuro. ¿Y qué pasa en el inter? Olvidarse del único tiempo que está disponible. El presente. En la publicación que subí al Face, esto fue lo que me dijeron mucha gente. Vivimos pensando en el pasado y en el futuro y dejamos el maravilloso presente. Esa palabra utilizaron. Una amiga profesora me comentó eso. El presente es lo único que importa. ¿Y saben por qué? Porque nada pasa en el pasado ni en el futuro. Las cosas solo pasan en el ahora. Y esa es la 5. Vivir en el presente no significa ignorar sentimientos tristes. Aunque se viva en el presente, hay sentimientos de dolor que son inevitables. Cuando hay un problema, lo que se tiene que hacer es enfrentarlo y no perder el tiempo deseando que las cosas fueran diferentes. Vivir en el presente nos da la fuerza para aceptar los momentos difíciles. hay que vivir una sola realidad, la del presente. Este preciso momento es una oportunidad. La oportunidad de pensar. La oportunidad de actuar. La oportunidad de hacer algo diferente. Comenté conceptos que nos van a ayudar a vivir mejor. Hay que hacernos amigos del presente. vivir en el presente puede mejorar la relación de pareja. Porque se va a tener la capacidad de no juzgar a la pareja, ni criticarla, y menos tratar de cambiarla. Verla como una persona independiente. Nadie. Nadie pertenece a nadie. Cada quien pertenece a sí mismo. Cada quien pertenece a sí misma. Y eso es para tomar en cuenta. Llega a ser difícil compartir la vida con alguien que vive plenamente en el presente. Porque las personas comunes, o se puede decir normales, no están en el presente. Está muy interesante lo que estoy comentando. Viven atoradas en el pasado. Y puede ser alimentando problemas. también porque están magnetizadas por el futuro. La persona que vive en el presente disfruta más el momento. Es más calmada. Está más en paz. Por esto llega a ser difícil que un, una convivencia entre una persona que vive en el presente y la que no vive en el presente. La obscuridad no puede estar cerca de la luz. La obscuridad no puede estar cerca de la luz. ¿Vale cambiaron? Ponemos otra. Ponemos la, es que la una ya la tengo para la siguiente programa. A ver por la dos. Mejor, ¿no? ¿Te parece? Gracias, Jenny. Ahora, las frases sobre el presente No sé cuáles están mejor Si estas o las del pasado Ustedes lo van a decir Una, escribe en tu corazón Que cada día es el mejor día del año Es de Emerson Es para apuntarle y tener ahí cerca de tu De tu buró, ¿no? Ahí en tu cuarto, ¿no? Escribe en tu corazón Que cada día es el mejor día del año Ese es un buen día, ¿no? ¿Mañana? ¿Va a ser? ¿Quién sabe? Esperemos, ¿no? Con buena actitud Dos Valora el momento presente Aférrate a cada momento de tu vida Este es de Wayne Dyer Un escritor norteamericano También psicólogo Él nació en 1940 en Detroit Y murió En el 2015 en Hawái Yo lo he leído, ¿eh? Buen escritor Wayne Dyer Tres Disfruta de las cosas que están presente Todo lo demás está detrás de ti Es de Michel de Montaigne Un pensador brillante Francés Él nació en 1533 Y murió en 1592 Y murió en 1592 O sea, el tiempo del renacimiento Pero no era su nombre Su nombre era Michel Scheme El señor de Montaigne Cuatro Si estás deprimido Estás viviendo en el pasado Si estás ansioso Estás viviendo En el futuro Si estás en paz Estás viviendo En el presente Este es de Lao Tse El creador del Tao Él es de 600 años Antes de nuestra era También lo he leído Mucho Él llegó Predijo Su filosofía de vida Y luego huyó Dicen que huyó Que subió un burro Y se fue atrás de la montaña Y nunca Nunca más supieron de él De Lao Tse Y así pasa en esta época, ¿no? Cinco Es que me vienen muchas cosas a la mente Cinco La felicidad No está en otro lugar Sino en este lugar No en otra hora Sino En esta hora Es de Walt Whitman Un poeta Que nació en Nueva York En 1819 Y murió Ahí en el estado de Junto New Jersey En 1892 Seis Ayer es historia El mañana es un misterio Hoy es un regalo Por eso Se llama presente Es de Alice Mords Earley Una historiadora Que nació en Massachusetts En 1851 Y murió en Nueva York En 1911 Bueno, y ahora Entramos A la tercera parte del programa El futuro El futuro El futuro no existe No existió Ni existirá jamás Es solo una conversación Que tenemos Hoy en el presente No podemos Predecir el futuro Como si existiera Solamente como palabra Lo que hacemos Es crearlo A nuestra manera Más el futuro no existe Es una creación Del pensamiento Un pensamiento Que espera Que predice Que sueña Y que imagina El futuro Solo puede ser modificado En el ahora Podemos influenciar En nuestro futuro A través de la imaginación Hacer planes Para el futuro Es algo muy normal Para que nuestra Vida Tenga sentido Y nuestras actividades En el presente Nos ayuden A que se cumplan Se necesita Disciplina Perseverancia Y trabajo Para encaminarnos A nuestros propósitos Hay que vivir Con la idea De que están trabajando Nuestros planes Para bien Y las puertas De las oportunidades Se abrirán Actitud constructiva Todos los días Todos los días Desde que te levantas Hasta la hora de dormir Y también Durante el sueño El futuro Se puede ver De distintas maneras Se puede ver Con miedo Como algo Algo desconocido O puede verse Como una oportunidad Entonces el futuro Se puede ver Con miedo Como algo desconocido Y también Como una Oportunidad Así hay que verlo Tenemos que seguir Capacitándonos Cada día De nuestra vida Y esto no es más Que crecer Y desarrollarnos También parte También parte de mis Actividades que hago Aparte del deporte Y de ser locutor Aquí en Actitud constructiva También doy cursos De desarrollo humano Y es uno de los De los fines De los cursos Crecer Y desarrollarse Hay que usar Nuestra energía mental Para que se cumplan Nuestros propósitos Luego se voltea A ver Dianila La productora De la música Mira cuando se cumplen Hay bienestar Y no nada más Cuando se cumplen Nuestros propósitos Hay bienestar Y no nada más Para nosotros Sino también Para nuestra familia Que es un soporte Emocional En nuestra vida Y nos proporciona Fundamentos importantes Para proyectarnos Leí algo Que tú Escribiste Jenny Cuando te titulaste En el 2023 Del año pasado Dijiste que Gracias al apoyo De De la gente Que está cerca de ti Lograste Algo Que estabas a punto De No sé Hacer cambios Y eso te ayudó Es lo que estoy diciendo ahora ¿Voy bien? Y eso es para apuntarlo El pasaporte Para nuestro futuro Es la educación Cuando planificamos El futuro Desde el presente Pensando en el pasado Estamos haciendo Que el futuro Sea una prolongación Del pasado A ver Adelántalo un poco Nada más Un leve Muchas gracias Estamos Les voy a repetir esto Porque es muy Muy importante Cuando planificamos El futuro Decía Desde el pasado Estamos Haciendo Que el futuro Sea una prolongación Del pasado Estamos limitando Nuestras acciones Y avanzamos Muy despacio Nuestra energía mental Se empleará Para dar pasos Pero nunca Para completar algo El miedo El miedo al futuro Solo hace Aferrarse Al pasado La familia La sociedad Nos condiciona A sacrificar El presente Por el futuro Y te dicen Piensa En el mañana Y cuando llegue El futuro Todo cambiará Y llegará La felicidad Y puede ser Que cuando llegue Ese momento No sea Lo que esperabas Por supuesto Que hay que tener Anhelos Pero no hay que Perder el tiempo Soñando con un futuro Ideal Mejor Asegurar Un futuro Práctico Que buena voz No es la música Que te mando Porque Ese es como Para estudiar Para A lo mejor Hacer ejercicio Para prepararte Para dormir Y para muchas Y para muchas cosas Pero la que te pongo Es como Para bailar Y para entrenar También Pensar en el futuro Es pensar En el éxito Y realmente el éxito Y realmente el éxito Está en cada día De nuestra De nuestra vida El éxito Se traza Con optimismo Diario Ahorita estoy teniendo éxito Porque estoy transmitiendo Un programa que preparé Para ustedes Me lleve un tiempo Prepararlo Lo del presente El pasado El presente Y el futuro Y estoy teniendo éxito Espero que A todos nos ayude En este Seis de enero Hoy es día de rosca ¿No? No, ya no como más Hay unas buenas ¿No? Hay unas buenas Fíjate que no me han invitado A ninguna Hubiera traído una aquí Pero Vamos No, no vamos La compramos ¿Sabes cuál es la onda? Que me vienen En bicicleta No, no Me la traigo así como Con el cuello ¿No? Como Cuando llegan los políticos Y les ponen un ¿Cómo que se llama? Un collar ¿No? ¿Cómo se llama? De flores Así me la traigo Pero ¿Y el chocolate? Pues aquí está El éxito Se traza con optimismo diario Este es Es que todo el mundo está pensando Que el éxito Hemos sido educados Tanto Para el éxito Como el fracaso Como el fin de la vida La neurosis del éxito Y del logro Las definiciones de éxito Muchas veces Son absurdas Porque Hay que ser un ganador Tener dinero Triunfar en algo El dinero es un medio Una herramienta Pero cuando se vuelve Una obsesión Se está demasiado lejos Del éxito verdadero Los conocimientos no traen El éxito A menos Que se organizen Y se dirijan con inteligencia Hacia nuestros propósitos Una persona preparada No es necesariamente La que tiene muchos conocimientos Una persona preparada Es la que desarrolla Las facultades de su mente Y puede conseguir Cualquier cosa Que desee Ahora Unas frases Sobre el futuro Ustedes van a decir Cuáles son mejores Las del presente Las del pasado O estas Intentar Adivinar Qué sucederá En el futuro Es como Andar en un camino Oscuro Sin luces Hay decisiones Que se toman En apenas un segundo Y pueden cambiar Un futuro entero Un embarazo No planeado Tres Solo Hay algo Seguro En nuestro futuro Y es que algún día Vamos a morir Cuatro Nuestra ansiedad No proviene De pensar En el futuro Sino De intentar Controlarlo Es de Khalil Gibran Cinco Recuerda siempre Que el futuro Llega Un día A la vez Es de Dean Ashison Un político Norteamericano Que nació Que nació En Connecticut En 1893 Y murió En Maryland En 1971 Seis Soñar con el futuro Es mucho mejor Que lamentarse Por el pasado Este es de Tova Beta Un escritor De Indonesia Que nació En 1978 Brillante Muy leído Siete La mejor manera De predecir El futuro Es creándolo Es de Peter Drucker Un escritor Que nació En Viena En Austria En 1909 Y murió En el 2005 Vivió 96 años Murió en California Y escribió 34 libros Peter Drucker Ocho Cualquier persona Puede cambiar Su futuro Simplemente Cambiando su actitud Ese es de Ir Nightingale Un escritor Que nació En Los Ángeles En 1821 Y murió En 1984 No En 1921 En Los Ángeles O sea Del siglo XX Y murió en Arizona En 1984 Nightingale Hay una cantante Muy buena Naxim Con ese apellido Cuando puedan Escúchenla Y nueve El futuro Solo promete Una cosa Sorpresas Este es de Steven Erikson Un escritor Que nació En Toronto En 1959 Y la última Es La 10 Es algo Que te dicen Ahora que Empezó El 2024 Lo que viene Es mejor De lo que Se ha ido Es un proverbio Árabe Es la número 10 El pasado Ya fue Y como me dijo Una vez Mi mamá Miguel El pasado Pisado Cuando el Pasado Captura Demasiado Nuestra Atención El presente Se nos va De las manos Hay que Cerrar Las cortinas Del pasado Cerramos Con esta parte Del programa Ya con esta Buena música El presente Es El futuro No existe Que tal el tema El próximo programa Es para el día 13 13 de enero Es un buen tema No se lo vayan a perder Es como este Es un buen tema Va a estar conmigo Y Tengo otro Pensado También para el día 20 También un buen tema Ayer estuve Trabajando un poco Después de entrenar Estaba Pensando En los Planes De este mes De enero Que arrancamos ¿Cómo arrancamos enero? Con muchas ganas Con mucho interés Siempre así empezamos Los gimnasios Llenos Los parques Llenos Pero nada más Es enero Con fe En ponerse a dieta En hacer buenos planes No, no, no Hay que tener actitud Constructiva Todo el año Me pueden escuchar En promosterio en vivo Todos los sábados De 5 a 6 En los podcasts En youtube Ponen promo estereo Y actitud constructiva Ya los van a encontrar O en spotify Promo Y actitud constructiva También ahí los van a encontrar Las conclusiones Absorbe Todo lo que te brinda El presente Desconéctate del pasado Y del futuro Que no existe Solo Existe el ahora Soy Miguel Ángel Esquivel El chocolate Lo escuchamos el próximo sábado De 5 a 6 Con otro tema De actitud constructiva Jenny Gracias Las únicas personas Que encuentran Lo que están buscando En la vida Son los buscadores De errores Sintoniza la próxima semana Actitud constructiva ¡Gracias! 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 ¡Gracias!